En aras de crear un vínculo con los demás departamentos y facultades de la Universidad Externado de Colombia, nuestra facultad presta servicios de extensión en todas las áreas de la comunicación. Algunos de los servicios prestados durante el periodo 2010-2014 son Diplomado sobre Nuevas Tendencias de la Comunicación, dictado a periodistas guajiros para el Cerrejón. Seminario de Producción Radial dictado a 20 miembros de las tres fuerzas responsables de las emisoras de las fuerzas militares de diferentes regiones del país, gracias a la iniciativa del Ministerio de Cultura, la Jefatura de Acción Integral Conjunta de las Fuerzas Militares y nuestra facultad. Relatoría de Apropiación Tecnológica y Comunicación durante el Campus Party 2012 para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Grabación y emisión de los programas radial semanales Derecho a la Carta y Revista 2.99, realizada para el Departamento de Derecho Constitucional. Grabación y emisión del programa radial Sociedad Civil para la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Igualmente, apoya a otras unidades académicas de la universidad con la producción y realización de piezas audiovisuales para difundir sus programas en el ámbito nacional e internacional, como en el caso de Plan Padrinos y Design Thinking and Innovation Course con Harvard Business School, de la Facultad de Administración de Empresas, que ha tenido impacto en universidades de varios continentes. La facultad participó en producción y realización del documental Tras las Huellas del Acta de Independencia, realizado con el Grupo de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado. El documental recopila los resultados históricos y de conservación de la investigación de las actas de la independencia de Colombia con motivo del pasado bicentenario y se emitió en Canal Zoom. El trabajo audiovisual obtuvo el premio del público al Mejor Programa Educativo y Cultural otorgado en la segunda muestra Iberoamericana de Televisión Educativa y Cultural en Rosario, Argentina. Capacitación en expresión oral y presentaciones efectivas para las facultades de Derecho y Administración de Empresas. Presentaciones y cubrimientos especiales de diversos eventos académicos y de bienestar universitario, como el homenaje al Dr. Fernando Inestrosa en el primer aniversario de su fallecimiento y el Festival Externadista de la Canción. Producción del video promocional de la Facultad de Administración Turística y Hoteleras. Producción del video promocional de la Facultad de Administración Turística y Hoteleras. Producción del video promocional de la Facultad de Administración Turística y Hoteleras.